Bueno, voy a cumplir 44 años de vender lotería de Risaralda y anteriormente vendía todas las loterías, ahora tengo unas cuantas que vendo más mi lotería de Risaralda. ¡Ave María! Muchísimas cosas. La lotería para mí ha sido algo grande, ha sido mi gran empresa, con la cual hace 44 años aproximadamente me destaco con ella y sigo siendo, para mí sigue siendo la número uno en Colombia, la lotería de Risaralda. He logrado una casita que la he ido pagando, también la educación de mis tres hijos, ya no salieron de la universidad, me falta el pequeño que todavía está en la mitad de la carrera. Darles gracias también a la gobernación, a la lotería de Risaralda y primeramente a Dios por tenernos con esta empresa tan maravillosa. Muchas gracias por el trabajo. Muchas gracias le doy a la Risaralda y a todos los que apoyan la lotería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!